El nicho de las pícupes está en ebullición. Mientras Volkswagen prepara su antifiat Zoro, la marca italiana trabaja en un nuevo producto que se fabricará en Brasil. Fue justamente en el país vecino que el medio Autosegredos cazó una unidad de ensayo en las calles de la ciudad de Contayem, en el estado de Minas Gerais. El camuflaje todavía es muy espeso, lo que no permite identificar con claridad el estilo que tendrá la futura Chata. Según el medio, se sabe que compartirá parte de la plataforma de Mobi, el modelo más chico de la marca, y Fiorino. Mientras que la suspensión presentará elementos de Argo y Estrada. Su producción final comenzaría a principio de 2020, detallaron. También sostienen que en la gama de la marca se ubicará por encima de la estrada pero por debajo de la Toro. El espeso camuflaje no deja ver cómo será el estilo de la futura pícup de Fiat. Foto, Autosegredos Los motores serían los 1,3 Firefly de 101 CV y 1,4 FireEvo de 85 CV, siempre con caja manual de 5 velocidades. Hoy Fiat, tiene a la Estrada como exponente de pick-up, Sica y a la Toro en ese nuevo segmento que comparte con la Renault Duster Orog, y en el cual por tamaño se ubican por debajo de las medianas tradicionales como la Toyota Hilux. El espeso camuflaje no deja ver cómo será el estilo de la marca, y en el cual por tamaño se ubican por debajo de la marca.